Música EPM va camino al barrio Lavando y lavando me paso la vida Estregando y estregando Lavando y lavando Vecina, no la había visto ¿Cómo le va? Qué rico que llegó Me cogió aquí lavando esta camisa Porque esta es mi camisa favorita La necesito para mañana Pero no tiene sentido meter solo una prenda a la lavadora Eso sería gastar agua y gastar energía Entonces la estoy lavando a mano Usted sabe, lo más difícil Los puños, el cuello Eso sí es difícil, pero bueno Ahí la voy extendiendo Ojalá haga buen clima, no caiga agua Sino que me haga un solecito Para podérmela poner mañana bien temprano Y hoy acabo de hacerle ahí casi que un homenaje A las mujeres que antes habitaban en este barrio que tengo Ustedes ya les di la primera pista ¿Dónde está hoy EPM va camino al barrio? Pues déjeme decirle que hoy estamos En la Candelaria En el centro Y por qué esta pista Porque antes, imagínense que esto Por donde ahora son unos ríos de carros De tránsito, de gente, de comercio, de todo Antes pasaban quebradas, riachuelos Y la quebrada Santa Elena Que es muy famosa, todos la conocemos Pues ahí estaba siempre habitada Lado y lado con puras lavanderas Que estaban lavando a mano Eso hacía parte como de nuestra historia Y ahora es un centro completamente distinto Es la segunda ciudad más importante Y en el centro hay turismo Hay vivienda Hay empresas Hay servicios Hay de todo Y además es el distrito de la ciencia Y la tecnología O sea, una transformación completa Una parte del centro Tiene más de 140 mil habitantes Y hay otras ciudades Que apenas llegan a 40 mil Esto es gigante Y hoy voy a tener un invitado increíble Porque casi que es un profesor Hágase de cuenta Porque es el jefe de educación del consumidor Eso imagino que nos va a explicar Muchas cosas que tenemos que saber Pero no entiendo Es por qué no ha llegado O ya debería haber llegado hace rato Y no ha sonado el timbre A ver, yo veo Dónde andará A ver Dónde andará Agarren el perro que tengo visita Didier ¿Cómo le va? Yo aquí esperándola hace rato Ya trapieé, ya perfumé Ah, es que está con doña Marina Aquí con doña Marina Ah, pero ¿cómo así que usted para barrer y trapear? No, no, es que lo necesito A ver que vamos a conversar Ahorita se lo vuelvo y se lo mando Una vieja para que le ayudara Chavalita, nos vemos A la vecina David, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Bienvenido, te estaba esperando Mi vecina favorita Marina Esa es tu vecina favorita Sí Agarre, ya el perro lo agarraron Seguí por favor Así porque a mí me da mucho miedo ese animal Sí Séntate por aquí, bienvenido Te voy a atender primero en la cocina ¿Quieres tomar agua? Dame agüita David Muchas gracias La saco aquí agüita David, pero hacía días que no venía a tu casa Hace días, no, no habías vuelto por acá Está muy buena Fría Muy bonita, bueno Esta es de la llave de la canilla Pero la tengo por aquí fría La metí ahí para enfriar Buen provecho La llave de la canilla apenas es 100% pura Ahora, le quedo debiendo el juguito de maracuyá Porque yo creo que eso es típico en tu tierra Vos sos de Davey, ¿va cierto? Sí señor, mucha maracuyá ¿Mucha maracuyá? Mucha maracuyá ¿Un sol tremendo o qué? Sí ¿Qué necesita la maracuyá para crecer? Vamos a ver si te corto Es de clima calientico David ¿Cierto que sí? ¿Te da gastrito y la maracuyá? No, me encanta Yo me crecí tomando maracuyá David Entonces De lo más bonito de la maracuyá Es el centro que tiene ¿Cierto? Y hoy estamos en el centro de Medellín Conocida ya por aquí la Candelaria Sí, claro, claro David, claro ¿Lugares que te guste visitar cuando venís en el museo? Ah, pero me gusta el museo Cuando tengo que hacer vueltas voy a la oficina de EPM Que ahí está en toda la esquina En toda la esquina Y los monumentos de Botero que están ahí El parque Botero ¿Cierto? El parque de Berrio El edificio Miguel Aguinaga Miguel de Aguinaga Miguel de Aguinaga Ese edificio, este tiene ese nombre Pero la gente yo creo que ni siquiera sabe que se llama así Sino que le dicen el edificio de EPM ¿Vos que sos tan juicioso sabes? Yo por ejemplo tampoco sé David ¿Cierto que es que me toca estudiar mucho para esto? Para yo recibir visitas Usted no se imagina lo que me toque a mí estudiar Pero usted ha sido muy juicioso todavía Eso sí Yo pasé raspado tres años del colegio Pero aquí vamos derecho Ese edificio particularmente ¿Qué ocurre ahí? Porque yo he visto que entra mucha gente así como Doña Marina Vecinos que van y hacen visita ¿Qué pasa en ese edificio? Ahí existe la oficina más tradicional que tiene EPM en Medellín Tiempos y tiempos De hecho en ese edificio era donde estaban primero los empleados de EPM ¿En ese tan pequeño? Sí, tan pequeño Después llega un plan de ordenamiento territorial Que eso es de lo más avanzado que hemos tenido Y creaba una desfragmentación del centro ¿Cierto? Hacen todo este corredor que ahora es peatonal incluso Y está comunicando el museo Está comunicando Y llega directamente hasta el edificio inteligente Así es Sí, hasta San Juan Son nuevas conexiones Hasta San Juan a esta edificio ¿Cierto? Y pues directamente obvio Coge también alcaldía, gobernación Claro, toda la alcojarra Entonces es una forma en que tocó ampliar el centro Muy chévere Y da el espacio a la gente para que camine y pase bueno el centro Yo creo que si hay un lugar en donde uno puede identificar a empresas públicas En el centro de Medellín ¿Cierto? No habría como tener un territorio con una densidad de vivienda De negocios, de empresas Si no tiene unos servicios públicos a la altura Claro, y es que el centro es el centro de la vida Y es donde pues todos confluimos ¿Quién no ha ido al centro? No, es que el que no ha ido al centro no ha sacado pasaporte No ha sacado papeles Uno al centro tiene en algún momento de la vida Tiene que ir al centro Así es A mí me gusta mucho la verdad El centro hay teatro, hay de todo Pero yo quiero que usted conozca un poquito Le tengo una nota de lo que ocurre en el centro Ah, espere que deje el control allí Ahí sí, tengo aquí televisión Prende ahí Para muchos no es creíble Pero debajo de este mar de asfalto Que lleva ríos de carros Serpentea corrientosa la famosa quebrada Santa Elena En 1924 Se decidió esconderla para cumplir el sueño de convertir a Medellín En la principal fuente de desarrollo industrial de Antioquia En este palacio municipal El 6 de agosto de 1955 Fue el nacimiento de EPM Mediante el acuerdo 58 Se creó el ente autónomo Que agruparía los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y telefonía Dos años después En la otra orilla Donde se cruza la carrera Carabobo Con la renombrada avenida La Playa Que en este lugar se llama Avenida de Greid Se construyó la primera sede de la empresa El edificio Miguel de Aguinaga En honor de quien el 2 de noviembre de 1675 Fundó esta Villa de la Candelaria Es decir Que la sede quedó en el centro del poder Frente a la alcaldía Y diagonal a la gobernación Desde aquí EPM proyectó los servicios públicos de una nueva ciudad Del departamento Y hasta lo que sería su crecimiento por fuera del país La Comuna 10 Está conformada por 17 barrios Y tres áreas institucionales Que son la Alpujarra El Centro Administrativo Y el Hospital San Vicente En ella hay zonas residenciales Industriales, comerciales De uso mixto y de turismo A todas ellas EPM brinda servicios públicos a la medida Para contribuir con su transformación social La protección del medio ambiente Y una mejor calidad de vida de las personas EPM nació en la Comuna 10 Y desde aquí se proyectó a nivel local y mundial Hoy es la primera empresa de servicios públicos del país E internacionalmente aspira a posicionarse Entre las 50 primeras multilatinas Lo que exigirá un gran esfuerzo Pero seguro lo logrará Tengo un recuerdo con ese pequeño edificio Era muy pequeño Yo creo que tenía para ahí 3, 4 años Y un tío mío trabajaba en el EEP ¿Cómo era? E-E-P-P Medellín, ¿cierto? Que era ese logo cuadrado Y era orgullo de toda la familia Que él trabajaba ahí ¿Cuánto llevabas vos trabajando? Yo llevo en EPM 15 años ¿15 años? Así es Ahora estás encargado de una parte como didáctica La que enseñas a los clientes ¿Sos el nuevo profe de EPM entonces? Así es David La gente pues en general es muy bien educada, ¿cierto? Sí Pero hay cositas que hay que ir reforzando, ¿cierto? Entonces para eso en EPM existe un área que llama educación a clientes De esas cosas que llaman la atención Es que mientras en otras ciudades Diferentes empresas proveen los servicios En Medellín todas nos llegan unificadas Que sea la misma empresa es una cosa Es una oportunidad, es una dificultad ¿Qué crees vos que ocurre? Yo creo que es una oportunidad muy buena De cara pues a los usuarios, David Porque la misma gente puede hacer varias cosas Entonces a la larga puede resultar más baratas las cosas, ¿cierto? Y adicionalmente que a uno le llegue una sola factura Esa es una superventaja Yo viví en Bogotá había un tiempo, ¿te acordás? ¿Cierto? Y cuando vivía allá Se me olvidaba alguno de los servicios Porque el agua me llegaba cada dos meses El gas me llegaba cada mes Y la energía me llegaba por aparte Y también me llegaba por aparte de la televisión Entonces yo que soy como tan volado a veces Se me perdía ahí Es más fácil unificar Aprovechar que pusiste ese tema Estamos estrenando nueva factura Vamos a verla Yo la tengo aquí en la nevera Yo la pongo ahí para que no se me olvide Aunque ya la pasé para digital Para no tenerla que tener física Aunque esta factura en especial La tinta es base de agua Si usted la ha visto Si está de mala, si le cae agua encima Se le borra por completo Porque esa es la idea Para que sea ecológico Y el papel también es ecológico Así es ¿Se me escapó algún detalle Ecológico de nuestra factura? No, principalmente la tinta y el papel Y conservamos por ejemplo El tamaño de la factura David Lo que pasa es que ahora viene acostadita Pero antes venía parada Yo por aquí creo que tengo una Yo tengo una vieja Bebé, bebé Mira esta Se ve como más grande Se ve como más grande Pero si uno la abre Es el mismo papel Es el mismo tamaño O sea que ahí no gastamos En una cortadora nueva Nada Sino que sigue siendo El mismo papelito carta De toda la vida Así es Con un pliegue distinto Vamos a ver Yo voy a aprovechar Pues si estemos con el profe Conozcamos un poquito la factura Acá me preguntas difíciles Preguntas difíciles Veo que tienen nuevos colorcitos Yo soy Mira que a mí me cohen Es por lo visual ¿Qué significan los nuevos colorcitos Que tiene la factura? Pero nosotros queremos facilitar La vida Por cierto Me llegó muy alta Sí Ahorita miramos Ahorita miramos ¿No es eso que todo el mundo alega eso? Sí, sí, sí Doña Marina Carrato ¿Usted cuánto paga? Pero ve Vea Pague usted el calentador suyo Ella va y gasta Y me pregunta a mí Que yo me baño con agua fría Y cortico Sí, sí Para la piel Eso es muy importante David Eso es muy importante Que la duración del baño Sea cortico Tres, cuatro minutos Cuando por ejemplo Los jóvenes se meten al baño Y se quedan ahí Hasta que salen como una uva pasa Exacto Y cantan todo el reggaetón ¿Sabe qué hacer mi señora? Ella pone un balde Para que cuando Empiece a salir agua fría Va llenando ese balde Ya cuando sale caliente Ya se baña Y esa La usamos para lino Excelente Hay dos cargas En un balde hay dos descargas Excelente Dependiendo Bueno, ahí está Empecemos así Los colores Veo que hay azul, amarillo, verde, naranja Y van un degradé El naranja Así es, así es Queremos facilitar como la lectura Del documento Que de todas maneras Es en rayito Tiene mucha cosa, ¿cierto? Entonces queremos que las familias Aprendan a distinguir Hombre Me está viniendo como No estoy como Estoy viendo como alta la factura Como me dijiste ahorita Entonces que uno pueda mirar Hombre Miremos el azul primero A ver qué es Hace el servicio de aguas Porque es azul ¿Cierto? Porque es azul Ah, o Miremos el servicio amarillo Que es el de energía O miremos el gas Y entonces ahí podemos ir mirando En cada caso Dónde puede estar la desviación Y cada uno de esos tiene O sea, esto ya es un resultado Esto es como Este es el resultado del examen Que usted tuvo Según el consumo que tiene Vamos a ver Yo tengo aquí ¿Vos sos ingeniero? No te pregunté eso Yo soy economista Economista De pronto usted sí lo corcho Vamos a ver Qué cree la gente De cómo funciona Un contador de energía Porque eso es lo que más me gusta A mí salir a el barrio Y preguntar a la gente Cómo cree que eso funciona Vea qué belleza De pronto saca ideas Profe de ahí Perfecto Ay, ¿qué dice el control? Ay, deje el control allí Ahora sí Hálo ahí ¿Cómo funciona un contador De energía eléctrica? Sinceramente no sabemos Cómo funciona Cómo funciona Sinceramente no Eso solamente lo saben Los de EPM Cómo funciona Funciona con electricidad Porque si no tiene electricidad No funciona Un aparatico Y eso normal Lo abren Y depende de la numeración Que hay ahí Y eso cobra Este es un medidor De energía eléctrica Entonces La energía Que nos viene De una central Hidroeléctrica Y que llega Hasta nuestras casas Es la misma energía Que recibe Un operador de red En este caso Empresas públicas De Medellín A través de unos cables Que están en los postes En las calles Donde están los transformadores Instalamos El medidor de energía A este medidor de energía Se le conectan Unas cargas Que son Los electrodomésticos Que tenemos En nuestras casas Cuanto consumen Esos electrodomésticos Bueno Lo hacemos a través De medidores Tenemos medidores mecánicos Y tenemos medidores electrónicos Los medidores mecánicos Son los que tienen Un par de bobinas Que interactúan Con unos campos magnéticos Y me hacen mover Este disco Este disco Está engranado A un sistema De contador Y en la medida En que conecte Más electrodomésticos Se va a mover Más rápido Si conecto menos Se va a mover Mucho más despacio En este caso Que es el electrónico Ya no tengo Un contador Ni un sistema mecánico Sino un sistema electrónico Que funciona A nivel de pulsos Cuando yo conecto Más electrodomésticos Me va a generar Más pulsos Ahora ¿Cómo sabemos? Y está muy bien Lo que pregunta el cliente El usuario ¿Cómo sabemos Cuál es la medida ¿Cuál es la medida Que me está cobrando Empresas públicas? Tomo la lectura anterior Voy al medidor Y leo Lo que me está Midiendo el medidor Estos numeritos O esto que está En el display Se lo resto Y esa es la medida Del consumo De ese periodo No es por nada Pero nuestro primer Vox Populi Tenía toda la razón Evo funciona con electricidad Si no tiene electricidad Debería estar quieto ¿O no? En el caso Del de la energía David Es como la moto Si vos tenés La moto quieta Pues el tacómetro Está quieto Si la moto Se está moviendo El tacómetro Se está moviendo Si vos tenés Una llave La casa encendida Abierta Perdón Una llave de la casa Pues el medidor Del agua Se está moviendo Si yo apago Los brakes Taque Bajo toda la caja De brakes Debería quedarse Quieto el disco Quietico Es como si tuvieras La moto quietica Si se te está moviendo Algo está pasando Y si eso se está moviendo Eso se va a ver reflejado Clarísimo Clarísimo Y ahí entonces La siguiente duda Eso que tiene un cable Hasta por allá Para poder que imprima El número O como llega la información Porque somos muchos Cada mes Nosotros tenemos Unos personajes Con una labor increíble Se llaman los lectores Cada mes Están pasando Por las casas De toda Antioquia De toda Antioquia Barrios Veredas Grandes ciudades Con un aparato en la mano Ellos mantienen Con una escalerita ¿Cierto? Y revisan Cada cosa en la nota En un aparato Que tienen en la mano Como el mes pasado Ya pasaron una vez Volvieron a pasar Y la diferencia Entre esas dos lecturas Que hace Son lo que se ha consumido En la casa Ah vea Y tengo una vecina allí Que ella siempre pregunta ¿Cómo hacen eso? Vecina Si escucho Doña Miranda Ella siempre está Por atismando A doña Miranda Así es Ella es la que le ofrece Agüita y tinto A los de la escalerita Ella es la que dice Vea ahí vienen Los de la escalerita Así es que funciona Son ellos Los que miran Los números Y ponen la diferencia Entre uno y otro Ellos también Se darían cuenta Si hay algo raro O no tendrían Se darían cuenta David Se darían cuenta Si Ellos pasan Y si la diferencia Entre lo que están leyendo Y lo que leyeron En la imagen anterior Es muy alta Te tocan la puerta Ah directamente Te dice Doña Marina Espero que Ojalá no le pase Pero le dicen Doña Marina Mire estoy viendo Como que hay mucho consumo En el mes Ha pasado algo Ha tenido una fiesta Tiene una visita Tiene una fuga de agua ¿Cierto? Porque a uno Se le olvida a David Hace una rumba Y todo eso consume energía Todo consume energía Y agua también Claro Y agua Y gas Porque es que lo que hicimos Fue un sancocho Que tuvimos hace poquito Un invitado Que hizo sancocho Esta factura Más compleja Más fácil Más sencilla A mí me parece Más sencilla De hecho Me facilita la vida En mi trabajo Que yo soy Yo educo a los clientes ¿Cierto? Me parece mucho más sencilla Y espero que la gente La lea La abra Y nos diga Que definitivamente Está más sencilla Dider ¿Por qué crees Que es más sencilla? Hay varias cosas David Lo primero Es que le pusimos Un color A cada uno De los servicios Entonces así uno No se enreda ¿Qué quiero saber De aguas? Miren los azulitos Azulitos ¿Qué quiero saber Cómo me está dando energía? Miren los amarillos O el caso de gas Miren el verde ¿Cierto? Eso es lo primero Lo segundo Ampliamos los tamaños De algunas letras De alguna información Sí, porque ya uno Con la presbicia Prácticamente uno Ponía los servicios Acá para tratar De leerlos Desde acá Muy maluco Esa es otra Doña Marina Esa es otra Esa es otra Esa es otra Ventaja David Le sacamos Alguna información Que vimos Que no era tan relevante Y le incluimos Otra información Que nos parecía Relevante Vamos a ver Ahora le va a hacer Prueba a usted Que tanto conoce El centro ¿Qué tal? Es para las trivias Las trivias Tienen una cosa buena Es que la respuesta Ya está incluida En la pregunta Casi que como En la factura O sea Esto es un reflejo Pero esto no es una sorpresa Él ya está ahí Porque lo que vos decís Usted fue el que consumió Ahí le aparece Vamos a ver la trivia A ver si Si corcho al profe Didier Y dice ¿Qué es El portacomidas? No me responda Hasta después De los comerciales A la cena Ubicada En las cocinas De las viviendas Para guardar alimentos Edificio del centro De Medellín O un personaje Típico de Medellín Famoso por su puesto De comidas En el parque De Berrío Vamos a los comerciales Y cuando vengamos Ya ahí sí les explico Cuál es la respuesta Una sorpresa respuesta ¿Y cuál es la respuesta Profe? Anímese El edificio del centro David El edificio del centro Es que a vos no te tocó Que te llevaran comida En el portacomidas Ese edificio es igualito A un portacomidas Que nos tocan Otros más viejitos Tiene toda la razón Vea que el profe Sí sabe Véalo Ahí está Tengo imágenes Incluso de ver Y es que sí El Álvarez Se llama ese edificio Realmente Ahí está la forma Que es como Sí, como la gente Que lleva Eso tiene otro nombre No, como la marmita Creo que le dicen También como en el ejército Algo así Que es como esas torres De varias comidas Véalo ahí Y es un portacomidas Directamente Ahí está Entonces es la primera Además yo compalacé No logré corchar al profe Vamos a tirar Entonces acá Otro poquito Veo que la parte De atrás de la factura Tiene como Otra información ¿Qué información Tenemos detrás? Ah sí David Es que todo Todo lo que le llega A uno a la factura No todo es de EPM Por ejemplo aquí Le llega a uno El alumbrado público Es una de EPM Todas esas luminarias Que tenemos en la calle Las tenemos que pagar Entre todos Aquí llega eso Y la recolección De la basura De los desechos ¿Cierto? En bares En bares Etcéos Aquí llega Y si uno tiene Una deuda con EPM ¿De qué? De Somos O porque en un momento Tuvo que financiar una factura Aquí le llega Todo el detalle Perfecto Cuánto debe Cuánto le está llegando De cuota Cuántos meses le faltan Aquí es la parte de atrás De la factura Bueno yo tengo la vecina Que ahorita me dijo Aprovecha y pregúntale Que por qué ya no tengo Dos fechas Que por qué nada más Me dejaron una Que entonces me van a cobrar Más de una O que qué pasó Con la otra fecha Antes había dos fechas ¿Qué pasó con la segunda? Antes había dos fechas David Pero la gente Realmente pagaba En la segunda fecha ¿Cierto? Siempre Sí Esto vimos que no era Como relevante Y mantuvimos Entonces O sea la gente Deja todo Para última hora Vea esta pintada Vecina Está dejando todo Para última hora Pague eso temprano Para que no se le acumule Con otras deudas Entonces ahí está Si tiene cosas pendientes Está en esta parte De atrás de la factura Si ya sea de Somos O ya sea porque En algún momento Refinanció Más En varias ¿Cierto? En varias para el caso De Medellín De Medellín Y las iluminarias Que ya supimos El alumbrado público El alumbrado público Que no son lámparas Nos dijo él No son lámparas Son luminarias Esa plata la recoge EPM y se la pasa Al municipio Perfecto Porque el municipio Es el dueño de ese tema En cada municipio pues En la Comuna 10 En Boston Cuando esto llegó Tuvimos oportunidad De entrar con nuestras cámaras Vea lo que pasó Venga a ver Yo con este control Esto perdí Daniela, mija No escuchas la puerta Abre por favor ¿Qué va a escuchar? Ahí pegada De ese celular Y el televisor prendido Ok, muchas gracias Ah, señorita Esta factura es suya Es de esos productos Que pide por internet ¿Qué? No, pa Yo no he pedido nada Eso no es mío No No A ver Ah Entonces es de este Samuel Es una de las películas Que él ve a diario Ay, papi Esto es tuyo Bueno de todos Pero usted es el que lo paga Mire, esta es la factura De los servicios públicos No, señorita Yo tengo aquí Mis facturas Muy en orden Factura que pago Factura que coloco acá Mire, mi joven amiga Vea Ay, papi Ustedes ya se está volviendo Muy viejito No, mire que es la misma Solamente que cambió de formato Ya está mucho más clara Ajá Mire, ya está Samuel Que es tan lento La entiende Claro Se puede leer Y muy fácilmente Vea Ha aumentado en un 10% Y es usted con ese televisor Es usted con ese televisor Y respete a su hermano Deje de estar pensando en él Venga acá, señorita ¿A dónde cree que va? Ay, papi Pues voy a apagar la luz A la pieza de Samuel Que la dejó prendida Antes de irse para la universidad Eso sí hay que aumentar la luz Y yo que tengo ese celular conectado Hace horas Voy a apagarlo Antes de que Daniela se dé cuenta Y pierda yo totalmente La autoridad Para llamarle la atención ¿Cómo lo vio? ¿Cierto que sí? Excelente, excelente Brillante ahí está Ese es el caso tal cual Si usted deja todo conectado Eso está sumando Así es En mi casa somos de los que Desconectamos todo menos la nevera Todo menos la nevera Porque te daña lo alimento Todo menos la nevera Exacto Pero queda una lamparita por la noche Ella pasa desconectando todo Todo eso Y tocas Cada vez que uno la usa Tiene que conectar Y si deja prendido Así me regaña Vea y dejaste otra vez Conectado cualquier cosa Todo está sumando Ahí vimos con el disco Si usted lo deja conectado Está sumando Así es Si tiene una gotera En donde la da los platos Escucha la gotica Esa está sumando Y suma mucho Y suma Una gotica Imagínate todo el tiempo Una gota ahí Caiga, caiga Eso suma, suma, suma Y la gente llega Y le pone una media velada Y dice que esa es la solución La gota sigue cayendo Así es Eso está bien Y ahora Si usted siente Que es aroma de gas Ese sí es peligroso Ese sí no puede dejar Como Ay no Yo le pongo una media velada Eso no Si es gas No porque ni siquiera Se debe inhalar ¿Cierto? Así es No deberíamos estar Sintiendo el aroma de gas Y la llama siempre azul Si usted la ve amarillita Llame a EPM Que es peligroso Perfecto Concluyamos un poquito Sobre la factura entonces ¿Qué más tendríamos Que tener en cuenta? Vea David Dos consejitos Usted no porque Usted es muy juicioso Pero el primer consejito Es Abran la factura Ábranla Ábranla ¿Cierto? Ábranla Hay gente que no la abre No hay gente que Yo conozco personas Que se quedan y leen aquí Y ya ¿Cuánto me toca pagar? Y cuándo Y ya Y ya Cuando al interior De la factura Está toda la información Por ejemplo Aquí hay unas grafiquitas A ver si la señalo bien Por aquí hay unas grafiquitas ¿Ves? Sí ¿Cierto? Ahí te dice cuánto Que te consumiste En cada servicio Los últimos seis meses Perfecto De energía De agua Y de gas Así puedes hacer Tu propio comparativo Por lo menos seis meses Claro 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 David Por aquí por ejemplo dice Aguacate 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 Llegaron los aguacates Llegaron los aguacates Llegaron los aguacates Téngalo ahí entonces ¿Quieres un aguacate? Pues comes pastas ¿Comes pastas? Sí claro ¿Quieres pastas con aguacate? De una Combinado Que me estoy inventando Vení a acompañarme entonces Vamos por pastas Vamos por aguacate Camina a ver Téngalo 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 del aguacate ¿Sabe cómo se sabe Si está bueno el aguacate? ¿Sí sabe cómo? Es muy importante En el ombliguito Es el que tiene que estar blandito El ombliguito ¿Quién va a comer aguacate? Vengan, vengan ¿Quién va a comer? Camina para acá Vengan acá Tráigame aguacatico Por favor Venga para acá Esperemos que llegue el aguacate ¿Quién más viene? Aprovechis Espere que va en la parte de arriba todavía Ya viene bajando el del aguacate Para que hagamos guacamole Y lo que sea ¿Cierto? ¡Ven el aguacate! ¡Venlo, venlo! ¡Ah, como está de verde! ¡Creí yo que era! Ahorita aprovechan a esta Vivian Por si ya no se pregunten ¡Ven este! ¡Ven lo he probado a aguacate!